chalón la fe activa el poder de dios soy el padre camilo cardoso sacerdote experto en exorcismo y oración de liberación guía espiritual quiero invitarte simplemente para que puedas crecer te puedo ayudar para que pases al siguiente nivel de tu destino grandes milagros de fe suceden para ti para los que creemos y le creemos a jesús quiero que realicemos estas oraciones de liberación de torcismo y sanación con mucha fe creyendo que todo es posible que hay un milagro para ti que la última palabra la tiene jesús gracias hecho está hecho está hecho está hecho está en el nombre de jesús oración a jesús del gran poder para casos desesperados y difíciles alabarachará baralabanza alabarachará baralabanza hecho está hecho está hecho está te invito ahora para que con esta oración de fe enciendas una velita preferiblemente blanca sino de cualquier color para que esté ardiendo durante toda esta oración a jesús del gran poder porque grandes milagros están llegando para tu vida y esta oración la vas a hacer 21 días seguidos y la vas a compartir es muy importante los 21 días o jesús del gran poder me resuelvo a tu ayuda y protección como ofrenda de mi afecto y fe te ofrezco esta vela o divino jesús que has dicho pide y recibirás busca y encontrarás toca y será abierto para ti sujétame de rodillas a tus pies en ti yo encuentro consolación cuando estoy con aflicciones protección cuando estoy bajo persecución fuerza cuando estoy bajo con bajo rendimiento y luz cuando estoy en la duda y en la oscuridad jesús del gran poder ahora quiero que digas tu nombre completo yo nombre completo ahora me cubro con tu manto jesús del gran poder dilo y repite conmigo hecho está hecho está hecho está hecho está hecho está hecho está en el nombre de jesús ahora quiero que te persigues tres veces con tu mano derecha 1 2 y 3 jesús del gran poder tú sólo tienes que desearlo y mi oración es contestada ahora quiero que presentes a jesús del gran poder tu petición es el momento concéntrate y presenta a jesús del gran poder lo que tú necesitas en este caso urgente y desesperado ahora ahora ya hazlo declarando en fe que está hecho ya que esta situación está resuelta ahora hecho está hecho está hecho está hecho está hecho está hecho está quiero que te persigues tres veces 1 2 y 3 mi salvador tranquilízame y dame paz en mi hogar para que mi familia pueda soportar todas las dificultades causadas por nuestras grandes necesidades solamente un milagro podrá conceder mi petición yo sé que tú me escuchas jesús del gran poder yo sé que tú me amas jesús del gran poder yo sé que tú estás conmigo jesús del gran poder pues sois bueno aunque severo castigando el pecado para este pueblo contrito misericordia señor no mires mis delitos señor ten clemencia ten clemencia jesús del gran poder te suplico ahora ten misericordia señor sesen ya de tu justicia los rayos de tus enojos y en este momento oh mira dios nuestro sufrimiento nuestro dolor ante esta causa difícil y desesperada jesús del gran poder ten misericordia señor ten misericordia de mí de los fieros terremotos y de cualquier desgracia libra a tu pueblo que en gracia hoy están en tu dolor y olvidando sus deslices claman al cielo bendito para este pueblo contrito misericordia señor oye señor oye jesús del gran poder nuestras voces pues son la expresión sincera de la fe más verdadera que nos presta su calor el hombre o dios se horroriza creyéndose ya condenado pero tú le salvas misericordia señor dios mío a ti poder a tu poder soberano sin tener desconfianza le pedimos la esperanza y el consuelo de tu amor piedad para los que claman con angustia y con dolor para este pueblo contrito misericordia oremos oh ni potente y sempiterno dios un pueblo entero que conoce sus faltas y quiere cambiar sus errores se somete y te implora y te adora a ti jesús del gran poder nosotros hijos tuyos que estamos en el mundo por un destello de tu inagotable bondad habremos de sufrir tan tremendos castigos tu señor nos salvas nos abrazas y nos cuidas señor que estas oraciones purifiquen nuestras manchas de pecado nuestro dolor porque tú nos haces dignos delante de ti jesús del gran poder te alabamos te adoramos en este momento líbranos señor de toda clase de calamidades líbranos en este momento jesús del gran poder y yo declaro en fe que las puertas se abren para mí y que toda esta situación que me ha tenido preocupado y angustiado se soluciona ahora ya 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 ahora en el nombre de jesús por la sangre de jesús por los clavos de jesús hecho está 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 en el nombre de jesús jesús del gran poder yo me cubro con la sangre preciosa de jesús quiero que te persigues tres veces una dos y tres quiero que te persigues ahora tres veces y quiero que consigas un vasito con agua vea la cocina una botellita y le echas un poquito de sal de cocina ahora en este momento yo exorcizo esta agua y esta sal en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén y quiero que bebas un poquito de esa agua y quiero que te eches un poquito en la cabeza y como en los pies como un poquito goticas porque estás siendo bendecido alabara charabara sarabara alabanza hecho está hecho está hecho está hecho está hecho está en el nombre de jesús por la sangre de jesús por las llagas de jesús hecho está jesús del gran poder san miguel arcángel defiéndenos en la batalla se nuestro amparo contra la perversidad y hace chanzas del demonio reprímalo dios pedimos suplicantes y tu príncipe de la milicia celestial con el poder que dios te ha concedido arroja al infierno a satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas amén proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio y ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén todo lo que ha salido producto de esta oración de Jesús del gran poder todo lo que es desespero angustia todo sufrimiento lo mando a la luz de Dios para que nunca más regrese a tu vida hecho está, hecho está, hecho está, hecho está quiero que te persignes tres veces uno, dos y tres y luego vas a beber un traguito de esa agua que tienes allí exorcizado yo quiero que sepas que tú tienes el poder de la fe y el Señor nunca te va a dejar solo puede que la situación que hayas atravesado es difícil pero Dios tiene tu vida en control 21 días por favor esta oración seguidas y vas a compartir esta oración de fe para que la gente alcance tantos milagros gracias hecho está, hecho está, hecho está hecho está en el nombre de Jesús por la sangre de Jesús gracias a Jesús del gran poder porque esos milagros ya están hechos mi querido hermano si estás atravesando una situación difícil escríbeme, contáctame porque te puedo ayudar para que hagas la terapia de la sangre de Jesús yo personalmente te la hago y recuerda que hay un milagro para ti porque todo es posible si crees la fe activa el poder de Dios y estás pasando al siguiente nivel de tu destino un abrazo de luz para ti te quiero muchísimo ¡Chalo! Recuerda que puedes contactar con el Padre Camilo Cardoso al email camilosacerdote arroba gmail punto com si deseas recibir la terapia de la sangre de Jesús para sanar y liberar emociones negativas si deseas ser próspero y abundante si tienes depresión y ansiedad y no mejoras el Padre Camilo te puede ayudar con terapia si tu vida no tiene un propósito si buscas un milagro si buscas ser feliz si te sientes triste si estás pasando problemas en tu matrimonio si estás enfermo si has sufrido ataque por parte de brujos hechiceros magos negros y has visto tu salud y economía afectada el Padre Camilo te puede ayudar para que avances al siguiente nivel de tu vida y de tu destino recuerda que el Padre Camilo distribuye a nivel mundial el manto sagrado de la Virgen de Guadalupe que es utilizado en procesos de sanación y liberación te podemos enviar la espada de fuego de San Miguel Arcángel para que la utilices en tu casa o negocio para protección contra el demonio contra hechicería y contra los envidiosos también distribuimos la Cruz de San Benito patrono de los exorcistas elaborada en madera de olivo y traída desde la ciudad de Jerusalén y por último tenemos el medallón gigante de San Benito hecho en Italia y que se usa para protección contra demonios de ruina enfermedad envidias y maleficios el email del Padre Camilo es camilosacerdote arroba gmail.com también puedes comprar libros del Padre en internet en Amazon de tu país recuerda que la fe activa el poder de Dios porque todo es posible si crees grandes milagros y posibilidades están llegando a tu vida en el nombre de Jesús por las llagas de Jesús gracias hecho está hecho está hecho está amén